Aprovecha, imagínese a veces para mí es un gozo cantar, predicar y alabar Pero quisieras tener esa dicha también de estar escuchando Entonces nos toca un poquito más duro porque nos toca escuchar a Dios Buscarle en oración, buscarle hermano a altas horas de la noche, de la madrugada Mientras tal vez usted está echando su descansito Pero mire usted que bendecido es que usted tiene la palabra Hoy vamos a llamarle al tema venciendo los malos hábitos Así le vamos a llamar al tema, vamos a continuar hablando de los malos hábitos Gloria sea al Señor Y vamos a, hace días estuve hablando con usted un tema acerca de los malos hábitos Hay personas que tienen o a veces todos tenemos malos hábitos que deben desaparecer De nuestra vida y esto viene a afectar negativamente nuestra vida espiritual, moral o física Amén Por ejemplo Pasar mucho tiempo en las redes, ese es un mal hábito Y menos tiempo con Dios, ese es un mal hábito que nos mata espiritualmente Cuando usted siente, cuando usted siente, no lo deja fluir, no lo deja ser el que usted quiere ser Usted quiere sentir al Espíritu de Dios, muchas personas quisieran levantar sus manos y a sentir la presencia Pero lamentablemente estos malos hábitos que se la pasa más en las redes sociales y menos tiempo con Dios Ese es un mal hábito que está matando a la iglesia Está matando, está destruyendo las vidas, no solo a la iglesia sino está matando a muchos fuera de la iglesia Otro de los malos hábitos también puede ser hermano, el responder con rencor Amén No ser tolerante cuando nos enfrentamos ante una situación muy difícil Una situación donde quizá hermano quisiésemos reaccionar con rencor, enojo, orgullo Esos son hábitos que tienen que desaparecer de nuestra vida El apóstol Pablo dijo, dejen pues el enojo Como dijo, dejen pues el enojo Otro de los malos hábitos son las mentiras Las mentiras, hay quienes que les gusta ser mentirosos Les gusta mentir para escapar de una realidad y eso es peligroso Eso es un hábito que debe irse quitando de nosotros El Señor Jesús dijo que no mintamos, alabados sea el nombre del Señor Ese es un mandamiento, no mentiras Es un mandamiento que muy poco se le pone importancia Sin duda hoy hay cristianos que mienten como si fuesen paganos o mundanos Mienten como si ahí fuesen arreglar algo Y esto no es bueno, es un hábito que debe ser quitado El apóstol Pablo más adelante también dijo No mintáis los unos a los otros Aleluya, como dice, no mintáis los unos a los otros Por eso en esta mañana dígase a usted mismo No debo mentirle a nadie, alabados sea Dios Porque esto me hará hijo del Señor Otro mal hábito que puede haber en los creyentes, los cristianos Es la murmuración El murmurar Ese es un hábito malino Ay no, y por qué no cantaron los hermanos hoy Solo el hermano Pastor Walter cantó No vinieron los que cantan La murmuración es un hábito que debe desaparecer de los creyentes, de los cristianos Esto no nos edifica para nada El que usted se ponga a murmurar de alguien Eso no le va a edificar para nada Eso lo aleja del Señor El egoísmo Es otro mal hábito Es que yo soy egoísta hermanos El egoísmo Ser egoísta no nos hace nada de buenos creyentes El egoísmo verdad Es que tal hermano me pidió perdón Pero es que ellos si no, no mucho le creo Eso se llama egoísmo Esos hábitos son malignos Estos hábitos deben desaparecer de nuestra vida espiritual Para que nosotros cada día estemos más cerca del Señor Mientras más destruyamos estos malos hábitos Vamos a estar más cerca de nuestro Rey de Reyes De ese Señor, de señores Aleluya Otro de los malos hábitos Que debemos de destruir Le estoy haciendo una lista de malos hábitos Que nos pueden perjudicar negativamente En lo espiritual En nuestra vida física Gastar Gastar Dinero sin medida Ese es un hábito malo también Gastar dinero sin Medida Ese es un hábito que debe salir De nuestras Vidas Estos hábitos afectan nuestra vida Y hermano hoy vamos a ver Cómo vencer estos hábitos Vamos a vencer el hábito de la mentira Amén Dice es que es una mentirita piadosa Dicen muchos No hay mentira piadosa Quien le dijo a usted eso Toda injusticia Dice Juan es Pecado Toda injusticia Que sea muy pequeño su pecado Es pecado Y usted sabe que Mucho dijo un predicador por ahí Este No por un pecadito No por una Un hábito así pequeñito Te vas a ir al infierno Cómo que no hermano Si toda injusticia Dice que es Pecado Amén Aunque sea No escandaloso El pecado Esa simple injusticia Nos puede quitar La vida eterna Ejemplo Usted tiene esos hábitos Y viene Cristo Se queda Usted sale Y tiene esos hábitos Le pasa algo Se muere en la calle Usted no podría salvarse Eso Por eso es que nosotros Los creyentes Los evangélicos Predicamos la palabra Del Señor Vamos a ver cómo vencer Estos hábitos Le dice una lista Cómo vencerlos Vamos a leer La palabra del Señor En Santiago capítulo 4 Verso 7 Santiago capítulo 4 Verso 7 Vamos a leer esto Para que podamos Nosotros vencer Todo hábito De pecado El hábito Esos hábitos Nos Nos dejan No nos dejan Prosperar Dice en el capítulo 4 de Santiago Versículo 7 La clave Para vencer Estos malos Hábitos Son Dice la palabra Someteos pues A Dios A quien se va a someter A Dios Que más dice Resistir Al diablo Y oiremos Nos puede sentarse La primera Clave Para vencer Estos malos Hábitos Que son la mentira Que son el egoísmo Que son todo Todo lo que yo le mencioné Estos hábitos Se van a vencer Únicamente sometiéndose Sometiéndose Que es someterse Por ejemplo Usted va En un Tráfico Y de repente Mira el semáforo En rojo Que es lo que tiene que hacer ahí Pasar de largo Porque lleva prisa O detenerse Detenerse Eso es someterse A esto fue lo que dijo Dios Someteos pues A las autoridades Dios no quise decir Que nos sometiéramos A lo malo Sino a lo bueno Ejemplo Mire por qué Porque si nos pasamos De largo el semáforo Eso tiene consecuencias Entonces Una forma de someterse Es detenerse Ok Está en rojo No debo pasar Porque si paso Me va a salir una multa Y no me va a gustar Pagar una Multa de 500 Que sales Eso es someterse Ejemplo Si usted va por ahí Y le piden la Licencia de conducir Que es lo que tiene que hacer Es detenerse Porque usted Está sometiéndose A una Autoridad Oiga bien esto Pero como aquí Estamos hablando De someternos Ante alguien Que es más fuerte Que las autoridades Y su nombre es Jehová De los ejércitos El que hizo la tierra Hizo el cielo Hizo todo A ese nos vamos a someter Amén Aleluya A un grande Y poderoso Oiga bien A un Dios Que todo lo puede O sea Que es someterse Dios dice No mintáis Los unos a los otros Que tenemos que hacer El que no se somete Sigue mintiendo La Biblia Si lo dice Pero yo no puedo Eso se llama Orgullo Un hábito de orgullo Un hábito Un hábito de egoísmo Que sabiendo Que nuestro Gran Padre Nuestro Gran Dios Nos está diciendo Por nuestro propio Bien Que no mintamos Que nos dejó Ese mandamiento No mintáis No mintáis Los unos Para mentir Lo pensaría Eso está Como aquel joven Que de repente Está comiendo Muchos chocolates Está comiendo Mucha grasa Y de repente Le comienzan A salir aquí Unos granitos Y le revientan Y de repente Le quedan Con su carita Como que fuera Pan galleta Entonces se comienza A preocupar Y él dice No yo creo Que me voy a someter A una dieta Yo creo Que la grasa Me está caiendo mal Porque él no quiere Verse Picadito ahí De sus cachetillos Él quiere verse Chulo ¿Cuántos quieren Verse chulos? Nadie se quiere Ver feo Mentira Alguien que diga Yo quiero verme feo Hermano Eso es mentira Porque nadie Quiere ser feo Todos queremos ser Chulos Bonitos Pero mire Así es el pecado La mentira ¿Cómo hará Dios? Imagínense Si ese cuento De Pinocho Fuera verdad ¿Cómo se miraran Los hermanos? Tan narizones Yo creo Que a nadie Le gustaría Su nariz Con Siete o ocho centímetros A nadie A nadie Mire Según ese cuento Se le contaba A los niños Para que no fueran Mire como Como los padres De antes Educaban O como educaban Antes eran más Este Más sanas Las cosas Los padres Se preocupaban Porque los hijos No mintieran Oye no hermano ¿Qué estás viendo En el teléfono Mijo? Ay no papito Y fíjate que Yo estoy descargando Una aplicación En biblia Mentiras Un juego Está descargando Una película Mala ¿Por qué no le pones Volumen a tu celular? Lo que pasa Que estoy Descargando biblia Diferentes versiones Papá Ahí está el problema Ahí está la mentira Y se le ha quitado Un cuidado El cuidado De los padres De antes Por eso le digo Los padres No usaban La palabra Porque había Tanta ignorancia Qué bueno hubiera sido Que eran Usado la palabra No ellos usaban Cuentos de hadas Se les decía A los niños Que mentir Era malo Y se les inventaba Una mentira Por eso fuera de Dios Fuera de Dios Y todo hombre Es mentiroso Fuera de Dios Fuera de Dios No hay Que venga alguien Me dijo alguien Por ahí Bueno pastor Muchos amigos Ahí en el whatsapp Escriben Dice hermano pastor ¿Será que mi pareja Me engaña? Vos y tus bobadas Le dije yo ¿Cómo no te va a engañar Si el hombre está sin Cristo Y sin esperanza? Te engaña Ay Dios mío Pensé que no Para eso no se necesita Revelación divina Le digo El hombre sin Cristo Es un animal Es un pecador El hombre sin Cristo Es un me Es un pinocho Bien hecho Sí Por eso le digo Que la Mire Y por eso le digo ¿Cómo nos vamos a deshacer De sus malos hábitos? Con la palabra Mire La palabra de Dios Nos dice someteos pues A Dios Aleluya Porque Dios es verdadero Aleluya Él le habla verdad Y conoceremos la verdad Y la verdad Nos va a ser Libres Santo es el Señor Con mentiras Jamás vamos a libertar a nadie ¿Acaso lograban los padres Contándoles el cuento De pinocho A los niños Que los niños Dejaran de ser mentirosos? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Se lo contaron En alguna ocasión A ustedes? No Levanten sus manos Y le contaron Algún cuento Así para que no Dijera mentira Bueno pero los padres De antes De antes Y así Bueno de plano Sus papás No querían Que usted Dejara de mentir Pero la mayoría De padres Contaban ese cuento La mayoría De escuelas Contaban esos cuentos También Para que los niños No fueran mentirosos Pero jamás lograron Que alguien Dejara de ser mentiroso ¿Por qué no lograron Que alguien Dejara de ser mentiroso? Porque le estaban Contando Mentiras Una mentira No puede libertar De la mentira Lo único Que puede Libertar De la mentira Se llama La verdad Aleluya Su nombre Eso es lo que liberta Eso es lo que hace libre Entonces aquí Estos hábitos Pueden ser destruidos Pueden ser derribados Los hábitos Malos Como la mentira El orgullo El enojo ¿Qué más? Gastar Más de la cuenta Ya es un Yo he visto niños Que tienen ese hábito Que si tienen cinco Que sale ¿Para dónde corre? No corren A la alcancía A guardarlos No Ellos corren Para la tienda Y lo comienzan A malgastar Se empacha De golosinas Se empacha De chicles Y se lo acabó Ese es un mal hábito Que no lo hace Prosperar a ese niño Pero hay niños Que son listos Son inteligentes Corren para la alcancía Y pum A guardarlo Pum A guardarlo Ya lo saca Cuando tiene bastante Y a veces le pasa Igual que los dos niños Al ser humano A veces presta Lo que no ha Ganado Ya comenzó la quincena Y dice Ah no, no, no Yo necesito Prestar Que necesito Comprarme Un par de zapatos Está bueno No cómprese Pero no se lo ha ganado Ese es el problema Ese es el problema Hay un mal hábito Que no deja Prosperar Ah yo voy a comprar Una televisión Como si fuera necesaria La televisión En la casa Un mal Hábito No y está bien Que tuviera el dinero Está bien Pero no tiene El dinero Para comprarlo ¿Cómo le vas a hacer? La voy a sacar Por pago Dice El gallo más gallo Me da Crédito ¿Sí? Almacenes de Japón Me da Crédito Ese es un hábito Y ahí después Está oprimido Está desesperado Porque tiene Esa deuda De la televisión ¿Y qué beneficio le dio? No le dio ningún beneficio Porque esa Lo mató espiritualmente Lo destruyó Espiritualmente Pero ¿Cómo hago Pastor Para deshacerme De esos malos hábitos Ser un creyente Sabio Sensato Una persona Que no se equivoque En lo que hace Una persona Que haga las cosas Y todo salga bien Pues necesitamos Como punto número uno Sometimiento Al Señor ¿Sometimiento a quién? A Dios Señor Ya no quiero hacer nada Que no sea tu voluntad Y va a venir el enemigo Y le va a decir Hacelo Mentí Ahí dice Resistir Dos Primero Sometimiento Segundo Resistir Al enemigo Porque el enemigo Es el padre De la mentira No hombre Mira es que vos Necesitas esto Vos necesitas lo otro No hombre Echale una mentirita A tu esposa A tu esposo Mira como una mentira Y después de que mintas Decís Perdóname Señor Cuando llegues a casa Ya Dios te habrá perdonado Es la mentira Del enemigo Por eso porque el padre De la mentira Es a Tanás El enemigo Que Jehová Lo reprenda Con esta verdad divina Que estamos hablando En esta mañana Aleluya Por eso hice dos cosas Someterme ¿Qué es someternos? No Hacerlo Porque dice Dios no mientas No seas orgulloso No hagas lo malo Entonces pero Se aparece al otro lado Un enemigo Que dice No hombre Mira hasta aquí Nadie ha sido perfecto Hombre Pastor Walter Les está dando A tol con el dedo No Estamos dando La verdad Que lo puede hacer A usted Libre Estamos haciendo Dando la verdad Que lo puede a usted Bendecir Lo puede levantar Aleluya Sometimiento Y resistencia El enemigo Vendrá Y no Mira que hace esto No Y pareciera Como que es la carne Pero es el enemigo Por eso dice Que hay que resistirlo Cuando El diablo Mira que ya estamos Sometidos a Dios Viene Dios Y dice No lo hagas No lo hagan Viene el diablo Dice háganos Pero él mira Que no le hacemos caso Sino que le resistimos Y lo reprendemos Entonces es fácil Dice que el diablo Huye De nosotros Va a huir El egoísmo Va a huir Todo eso Que es mentira Todo eso negativo Va a huir De nosotros Y va a haber Presencia del Señor Aleluya Eso es lo que Dios quiere Dice que el diablo Va a huir Entre más Dios Me someta A Dios El diablo Va a estar Lejos Mire hermano Lejísimos Porque yo estoy Sometido Al Señor En obediencia A su palabra En oración En santidad En justicia Entonces el diablo Huye de los Que verdaderamente Estamos sometidos Al Señor El enemigo No le puede decir A usted Lo que usted va a hacer Dios Si le puede decir A usted Lo que usted debe hacer Porque él es soberano Y poderoso Y él no nos dice Que hagamos cosas malas Nos dice Que hagamos cosas Buenas Entonces mire Cada vez que nosotros Estamos Sometidos Tenemos más fuerza Para resistir Al diablo Pero si usted Está sin oración Usted tendrá ganas De pecar Porque no hay oración No hay sometimiento Hay que tener en conciencia Que Dios Es un Dios poderoso Un Dios grande Un Dios fuerte Un Dios invencible Que contra él Nadie Ni nada puede Entonces De esa manera Tenemos un valor Para decirle al enemigo No No puedes conmigo Cuando usted va bien orado Bien ayunado Bien santificado Viene el enemigo Le pone la tentación Y usted tiene poder Para resistirlo Ponerle un alto Cada vez que pasa Y cada vez que está resistiendo Está más Santificado Más Santificado Cada vez que Venció una mentira Venció una tentación Venció Las cosas negativas Que llegan Entonces usted está Más santificado Y eso lo hace Acercarse más A Dios Cuando está más cerca De Dios Usted está Ahí Hay una alegría Hay un gozo Sus lágrimas Corren por su mejilla Y la gente Se va a dar cuenta Y va a decir Pero por qué está llorando Si Es cuando Dios Está Ahí Mire que qué lindo Se puede experimentar Cuando uno puede estar En el Señor Momentos tan lindos Que usted no necesita Estar en un culto Solo para sentir La presencia del Señor Usted puede estar A veces está Cenando Almorzando Desayunando Y ahí comienza Dios a ministrarlo Es un gozo Que lo hace llorar Que lo hace Estar en paz Que lo hace Estar cerca Del Señor ¿Por qué? Porque está cerca Del Señor Pero Dios no se va a acercar Si nosotros No tomamos La iniciativa De deshacernos De esos malos hábitos Dios no se va a acercar A nosotros Somos nosotros Los que vamos a tomar La iniciativa De vencer A estos malos hábitos ¿Cómo? Sometiéndonos ¿Cómo? Resistiéndonos Entonces mire Lo bonito que viene aquí Versículo 8 Aparece otro punto Muy importante Acercaos A Dios Y Él Se acercará A vosotros Mire que lindo Acercaos A Dios Y Él Se acercará A vosotros ¿Cómo nos vamos a acercar? Limpio Señor ¿Quién entrará En tu monte santo? ¿Y quién habitará En tu lugar? En santo En tu tabernáculo El limpio De manos Amén El limpio De manos Y que tiene un corazón Y que tiene un corazón Puro El limpio Hermano Como decía nuestra pastora Hace días Con las manos El hombre Peca ¿Sí? Con las manos El hombre Peca Santo es el Señor El limpio De manos Manos Con las manos Se trabaja Hermano Alguien sin manos No puede Trabajar Con las manos Se trabaja Con las manos Se alaba A Dios El sinónimo De manos Limpias Quiere decir Como el El motor De lo que podamos hacer Con nuestras manos Hacer las cosas Bien Acercamos a Dios Y Él se acercará A vosotros Pecadores Limpiad Las manos Comienza con las Manos Es increíble Como que Santiago ya sabía Que iban a ver Celulares Es que tengo Una tentación Hermano Y él mismo Está usando Las manos Y con las manos Salabamos al Señor También Señor que lindo Miren Entonces con las manos El pecador Ensucia su alma Con las manos Agarra el celular Con las manos Señala a Julano Miren ese que está Si ese Ese pecador Y a veces Está él en pecado También A esos son los que Dios le dice No juzguéis Para que no seáis Juzgado A esos Entonces Viene Acercamos a Dios Y Él se acercará A vosotros Pecadores Limpiad Las manos Miren Y vosotros Los de doble Ánimo Purificad Vuestros corazones El corazón Se purifica Con lo limpio Cada vez que usted Se limpia Cada vez que usted Está limpio Entonces Empezamos a Estar cerca Del Señor Entre más limpio Mejor Aleluya Entre más santificado Mejor Cada día Estará cerca Dios Otro consejo Que la palabra Nos puede dar Porque mire Fuimos preparados Para buenas obras No para malas obras ¿Para qué fuimos preparados? Para buenas obras Nadie fue preparado Para ser malo Usted fue preparado Para buenas Obras Pero cómo le hago Pastor Fíjese que de verdad Que si yo le contara Al pastor Yo lo decepcionaría Puede contárselo Al rey de reyes Si él lo preparó Para buenas obras Él sabe cómo Usted va A funcionar El fabricante De carros O de motos Él sabe Cómo funciona Y no hay nada mejor Que cuando un vehículo De estos fallas Lo llevan a la agencia Donde Hay más conocimiento De cómo lo formaron Cómo criaron ese carro Cómo lo hicieron Usted puede ir Con un mecánico Fuera Pero no No le va a dar En el En el problema Yo no puedo dar Con su problema Yo tal vez Al ser vos profeta Me va a sentir Mi pecado A veces No en sí Voy a A sentir siempre Su pecado A veces Ya la hice Entonces estoy bien Porque los siervos No me No me dijeron En qué estoy mal Pero hay uno que sí Usted puede decir Pastor Pero si yo le contara Pastor Ay Dios mío Mire siervo Ay Señor Si yo le contara Lo que hice ayer Dirá Lo que pensé Pastor Viera Pastor Yo no lo sé Hermano Pero hay uno Que sí lo sabe Y es el Señor Dios Todopoderoso El que lo formó En este momento El consejo Que yo le puedo dar Es ir al Rey De Reyes El Señor De Señores O sea Acercarse Acerquese a ese A ese Rey De Reyes Que lo formó A usted Y lo formó No para que pecara No para que tuviera Malos hábitos Él lo formó Para que tuviera Buenos hábitos Aleluya Entonces Él Conoce Nuestro corazón Haga lo que hizo David El siervo Del Señor Hagamos Lo que hizo David Al siervo Del Señor En el Salmo 139 Verso 23 Aparece algo lindo Que a mí me quebrantaba Mi corazón Anoche cuando Ministraba En esta palabra Y podía ver Que David Le dice a Dios Mire David Dice un día David lo echó A perder todo Hermano David comenzó A Tuvo que a fallar ¿Verdad? Y le costaba Estar cerca De Dios Entonces David Se acerca a Dios Y dice En el verso 23 Examíname Oh Dios Dice Y conoce Mi corazón Pruébame Y conoce Mis pensamientos Y ve si hay En mi Camino De perversidad Y guíame En el camino Eterno Dios lo conoce Es necesario Por eso Santiago Dice que nos acerquemos A Él Y entonces Él nos va a examinar Porque Él es el único Que nos puede examinar Yo lo puedo Aquí tal vez De tantos pecados Que usted tiene Tal vez uno o dos Le puedo dar Dar en el clavo Que si anda Cometiendo sus pecaditos Pero los demás No Hay pecados Más profundos Que son difíciles De discernir Pero hay uno Que si tiene poder Y cuando Él viene Él nos examina Aleluya David le dice Al Dios Al Dios Todopoderoso Examíname Oh Dios Dice Imagínese Cuando se va a oír Esa oración En la boca De los hijos De Dios Hoy en estos tiempos Examíname Oh Dios Ya que tú Todo lo sabes Examíname Porque hay cosas Que a veces Aún a usted mismo Le cuesta ver En su vida Amén Pero hay uno Que si No deja pasar Por alto Nada Ahí está El Rey De Reyes A este Mi hijo Le hace falta Eso Pero ya que se acercó Ya que vino Ya que está aquí Dice el Señor Entonces Comienza el Señor A perfeccionarnos Aleluya Nos hace andar Por el camino De rectitud Bendito Sea su nombre Hermano Precioso Maravilloso Es él Examíname Oh Dios Y conoce Mi corazón Pruébame Pruébame Y conoce Mis pensamientos Pruébame Dice que Sus hijos Para el Señor Son un Deleite Pruébame Como probar La comida Va usted Si tiene sal O está bien De sal O no está bien De sal Que es lo que hace Cuando tiene mucha sal Lo escupa Pruébame Señor Mire que somos Un deleite Para el Señor Cuando estamos En santidad Dice que A los tibios Los vomita De su boca Los prueba El Señor Va con su boca Linda Y maravillosa Aleluya Dice que David le dice Pruébame Pero no En otras palabras No me vomites De tu boca Pruébame Y conoce Mis pensamientos Entonces el Señor Conoce que hay ahí Y ve si hay En mi camino De perversidad Y le dice Y guíame En el Comienza Dios A guiarnos Él nos hizo Para Obra buena Él nos hizo Para que estemos A su lado A su lado Y cuando Está Él a nuestro Lado Aleluya Todo va a salir Bien hermano Los malos Hábitos Serán vencidos Aleluya Alabado sea En nombre del Señor Pero aprendamos A luchar A su lado Vamos manejando Que ahí vaya El Señor Vamos en el bus Que ahí vaya El Señor A nuestro lado Vamos en el camino Que ahí vaya El Señor A nuestro lado Porque él nos dirá Ve por aquí Por aquí no Por aquí sí Aleluya Algo precioso Haga de Dios Ese amigo fiel Aleluya Al lado de él Jamás Podremos desviarnos Al lado de él Esos hábitos No se podrán O no podrán Dominarlo O me va a decir Cuando usted tiene Un mal hábito Le gusta hacer Esos malos hábitos Delante de la persona Que va con usted Para que no Amén Si o no Porque usted no sabe Si a la persona Le gustan esos hábitos Es como siempre le digo A los hermanos No se vaya a comer La uña Cuando va a escuchar El mensaje Porque eso es un hábito Malo Le digo yo A la casa A la familia No haga eso Porque a veces Hay hábitos Que obstigan El pastor Solo cuento Es nombre Que estamos hablando De cómo los hábitos Pueden perjudicar ¿Sabe? Hay algo que yo No puedo soportar Es que alguien Venga y comience A comer las uñas Hermano ¿Pero qué le va a comer A las uñas? Se está haciendo daño El dedo todo Chimbombudo Le queda Y a veces Hay personas Que no haga eso Eso está malo Y entonces ya la persona Ya sabe Cuando está la par De hermano Walter No se come las uñas Aunque se las coma Solito allá Pero con Dios Pero con Dios no va a ser así Porque Dios va a andar Siempre con nosotros El Señor va conmigo No debo hacer esto No debo hacer lo otro Porque Él recuerde que Él es Poderoso Y está en todo lugar Y dice que Él conoce Nuestros pensamientos Por eso antes O cuando quiere llegar A un mal pensamiento Reprendámoslo Y decimos Dios ayúdame Porque sé que estás a mi lado ¿Cómo le vamos a decir? Dios ayúdame Porque sé que estás a mi lado Esto va a traer fruto Esto nos va a hacer permanecer Quiero terminar con El Evangelio de San Juan Capítulo 15 Verso 4 Dice permaneced en mí Y yo en vosotros Como el pámpano No puede llevar fruto Por sí mismo Si no permanece En la vid Así tampoco vosotros Si no Permanecéis En mí O sea Mire sin Dios El hombre No puede dejar Los malos hábitos Sin Dios El hombre no podrá Pero mire en Dios Sí en Dios El hombre es como cuando La rama está en el árbol Cuando la rama está en el árbol Qué frutos tan lindos Que da Pero si la rama Es cortada del árbol No puede Así es el creyente Cuando está separado El Señor Cuando no se acerca a Dios Cuando no se preocupa Por los malos hábitos Que hay Esos malos hábitos Que lo alejan del Señor No puede dar Pero yo le tengo Una buena noticia En esta hora Y si nosotros Tomamos ese paso Ese paso De someternos Sometimiento Hermano Entonces Resistiendo Al enemigo Lo vamos a lograr El paso De acercarnos Entonces dice Que Dios Se acercará A nosotros Y si Él está Con nosotros Entonces Todo hábito maligno Podrá desaparecer Vamos a orar En esta mañana Tan especial Que el Señor Bendiga la vida De todos Ahí En esta mañana En el nombre de Jesús Bendigo su vida Pueblo No se desanime Échele ganas Quizás ayer Usted tenía Un mal hábito Ahí No se desanime El Señor Sabe por qué propósito Usted está En esta mañana No se desaliente Dígale Señor Gracias Porque ahora Entiendo Que si me Someto Voy a ver Tu mano Poderosa Gracias Señor Porque tienes El cuidado En mí Que me habla Me has aconsejado Me has examinado Y has dado La palabra A tu siervo Pero yo Hoy Someto Mis pensamientos Someto Mi pensar Mi orgullo Mi enojo Y todo Y hoy Señor Pido en el nombre De Jesús Que se ha bendecido Este pueblo Los que están Enfermos Señor Sánalos Derrama Tu poder Derrama Tu presencia Sana A los que están Enfermos Limpia A los que están Enfermos Que el corazón De ellos Salga de aquí Gozoso Lleno de esperanzas Lleno de vida Señor Señor amado Por favor Amado Dios Gracias por permitirme Predicarle a tu pueblo Por hablarle a tu pueblo Señor Sigue usando mi vida En este día Señor Sigue Señor Hablando a tu pueblo Ahí en la radio Como aquí Oh Dios Gracias por Carlitos Padre Bendícelo Gracias por mi familia Por la familia espiritual También En el nombre De Jesús Muchas gracias Amado Dios Te alabo Y te bendigo Te glorifico Padre Porque tú Nos has hablado Lleva en paz Y bendición A tu pueblo El que venía Enfermo Se va sano Porque tu palabra Tiene poder El que venía Padeciendo Se va sano 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 En el nombre De Jesús Porque tú Tienes poder Padre Que salgan de aquí Con paz Con gozo Con libertad En el nombre De Jesús Gracias Pueroso Dios Quédate con el pueblo De la radio Con el pueblo presente En el nombre De Jesús Amén Y amén Aleluya Que Dios les bendiga Amados hermanos Que bendición Y pues Así Continuemos adelante Dios Me los bendiga A todos Bendito Dios Y que la gloria Sea de Dios Y solo de Él Dios les bendiga Pueden despedirse Y que el Señor Quede en cada corazón